PASSAGIAO PASSAGIA Mi corazón me recuerda querer llorar Por el tiempo que se ha ido Por el que se va Agua del tiempo que corre muerte Abajo tumba, abajo no volverás No volverás Me muero todos los días sin darme cuenta Está mi cuerpo girando En la palma de la muerte Como un tronco de verdad Hilo de mi sangre ¿Quién te enrullará? ¿Quién te enrullará? Agua soy que tiene cuerpo La tierra la beberá Fuego soy Aire compacto no es de durar El cielo sobre la tierra Tumba muertos Sobre el mar lo siembran hoyos de arena Y les echa calas Yo soy el tiempo que pasa Es mi muerte la que va En los relojes andando Hacia atrás Hacia atrás A través ¡Verdad! 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 La tierra la beberá, fuego soy, aire compacto no es de durar. El cielo sobre la tierra, tumba muertos sobre el mar, lo siembran hoyos de arena en ese chacal. Yo soy el tiempo que pasa, es mi muerte la que va, en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. El cielo sobre la tierra, es mi muerte la que va, en los relojes y en los relojes y en los relojes y en los relojes y en los relojes. El cielo sobre la tierra, es mi muerte la que va, en los relojes y en los relojes y en los relojes. El cielo sobre la tierra, es mi muerte la que va, en los relojes y en los relojes y en los relojes. Vas-y Varek, alors Varek, dis-moi tout. Bah tout va bien ici, c'est parfait, j'ai rencontré des gens super sympas. Pousse un peu ta plonge, pousse un peu ta plonge. Et voilà quoi, c'est magnifique. Moi j'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'esprit, les vibes, tout en courbe, tout en douceur, en sourire. Les vibes de la montagne ici sont très très propices au sourire, à la communication je dirais. Ah pardon, tu disais ? Oui, à la communication, on peut communiquer très bien ici, parce qu'il y a de bonnes vibrations. Bonnes vibrations ? Oui, on est toujours curving, curving, riding. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire que j'aimerais... C'est-à-dire que j'aimerais manger... Non... Et qu'est-à-dire que le lieu ? Oui, le lieu est très bon. Vous pouvez passer au 363... Ah, c'est magique. C'est fantastique, je connais le monde. C'est fantastique. C'est fantastique ? Excusez-moi. Le vent est venu. Le vent est venu ? Non, c'est trop tard pour le vent, non ? Non, non, non. Non, je ne suis pas certaine. Oui, vraiment ? Oui ? Non, non ?